Buenos días, chicas Ya llegué a la casa de Grace Miren, este es su salón Está súper bonito Tienen sus dos sillas Los espejitos Grace, se quedó precioso Me voy a traer las llaves Estoy llamando a Ángel Mi amor, no olvides las llaves No olvides las llaves Ya, gracias Mira Saluda a las fabulositas Pueden creer que ha estado todo este rato Con Ángel dormidita en sus pies Todo este rato que me fui Acompañando a su papito Buenos días, chicas Les cuento Ahorita estoy limpiando la casita Limpiando la mesa Ahorita va a pasar también la aspiradora Porque a mí le está dejando bastante pelito por la casa Ya pedí en Amazon Uno de esos cepillos para peinarla Y sacarle como que todo el pelito que se le cae Y sacarle como que todo el pelito que se le cae Es muy divertido por la casa Y sacarle como que todo el pelito que se le cae Y sacarle como que todo el pelito que se le cae estoy limpiando, estoy limpiando justo lo que tú dejas sucio, todos tus pelitos, ok chicas, ahorita vamos a jugar con Ángel, este jueguito de aquí, que pueden ustedes que luego de un año recién lo entendí y fue porque ayer, me tocó entenderlo a la fuerza, porque ayer nos quedamos sin internet con Ángel, bueno todo Ontario se quedó sin internet, todo el país fue, todo el país se quedó sin internet, entonces no podíamos ver televisión, no teníamos ni siquiera datos en el celular, con Ángel le decíamos, bueno quizás nos quedamos sin internet en la casa, pero vamos a usar, aprender nuestros datos y usamos el internet celular y nada, entonces ahí nos enteramos que, por ejemplo, mi proveedor de servicios de teléfono usa los, las redes de Rogers, y el de Ángel también, porque algún día tenemos dos servicios de celular distintos, entonces como pasamos aburridísimos todo el día, jugamos desde la tarde fue verdad, pasamos jugando este jueguito de aquí este jueguito de aquí este jueguito de aquí Miren, compré este cepillo para Mila, ven Mila, ven para no seas curiosa Mila, deja eso ahí, deja eso ahí Miren, acabo de ponerle esta hamaca a Mila, aquí, en la ventana para que pueda agarrar solcito Buenos días abuelositas, a ver, les cuento, ahorita vamos a ir con Ángel a la casa de Grace y Dennis y Dennis, Mila, te vas a quedar solita No hagas travesuras en la casa, ya, ya Mila, pórtese bien Miren, a Grace le llegó el aro de luz Yo le recomendé esta marca, pero Grace compró el profesional, está increíble, yo tengo el chiquito pero este de aquí está increíble, ya me quiero comprar uno también, yo así, como este de aquí Miren, aquí se pone el teléfono Oh, le puso mi amorcito, gracias mi vida, usted es inteligente A ver, vamos a ponerle, oh, sí, ahí, ahí es, ajá Déjame, déjame ¿Quieres ver? Mira Uh, miren chicas Hermoso, hermoso este color En el sol se ve más clarito, aquí, aquí se ve como más oscurito Es un rubio cenizo, está lindo Grace hizo el encebollado Wow Y lograron mover la piscina para que Alisa se pueda dañar Y que no le dé tanto el sol Hola Ángel se puso a asar la carne Uy, huele rico Huele rico Ah, hogar dulce, hogar Llegamos Mila estaba dormidita, ya nos pidió su comidita Ya Ángel le puso la comidita Miren Dennis Junior me dio esto de aquí Y me dijo, ahí te lo comes con Mila Es tan bello Bueno Ahorita me voy a dar un pañito Ponerme ropita cómoda Voy a poner la casita Para ver una peli Buenos días chicas Les cuento Ahorita voy a poner a hacer ejercicios Voy a hacer un poquito de pilates Aunque ya no me va a llover Así que me voy a apurar porque quiero ir a comprar sal Porque se nos acabó la sal Para las opciones alternativas Entonces, antes de empezar, pregunte un momento para ver tu banda Y asegurarse de que no hay rips o pierdes en tu banda Ok Así Extendí tus brazos Y voy a poner tu banda Ah, terminé mi rutina Estuvo buenísima esta rutina Ok Ya me di mi bañito Me voy a poner ahorita mis cremitas Voy a ponerme primero esta esencia De Neo Gen Los labios resecos Así que voy a poner un poquito de bálsamo Miren, este bálsamo de aquí de la Nesh No me queda ni aceitito de Haruharu Ay, creo que me lo acabé ya Ay, no Queda un poquitito aún Así que Voy a sacar lo último que queda de este aceitito Ah Darme un masaje facial ahorita para desinflamar el rostro Porque amanecí toda como hinchadita Y todo fue porque Anoche con Ángel Comimos ramen Y Siempre que como ramen Como fideos Amanezco así como que Hinchadita Miren los ojitos Como que todo está Está como Como inflamado Un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Este vestido. Por aquí les voy a poner una fotito de cómo luce el vestido en la página. Chicas. He cargado este vestido durante todo el día y les puedo decir que es súper fresco, cómodo. Miren que salí al Shoppers y con esta ola de calor. Y este vestido de aquí en serio pasó la prueba de la frescura. Entonces si vives en un clima así como el Guayaquil, súper caliente, este vestido de aquí te va a gustar. En cuanto al modelo del vestido, al corte. Chicas. Cuando yo lo vi en la página fue como que, ok, lo voy a pedir porque las manguitas, esto de aquí a mí me gusta. Me gusta este diseñito, este estilo. Y también porque el cuello es así cuadradito y rebajado. O sea, no es tan esto corrido. Entonces sientes como que estás más, más fresca. Si saben. Y para darle más puntos a este vestido viene con bolsillos. Entonces sí. Muy bonito. La tela está linda. La segunda cosita que pedí, por aquí les voy a poner una fotito de cómo luce en la página. Miren, esta es una camiseta tipo polo. También es de Dazzy. Pero esta de aquí es una camiseta para hombres, chicas. Cuando vi esta camiseta de aquí dije, esa le va a caer bien bonita a Ángel. La tercera cosita es una blusita que me pedí yo. Por aquí les voy a poner la fotito de cómo luce en la página. Miren, esta es la blusita. Oigan, chicas, a mí me encantó esta blusita de aquí. Me gustó muchísimo la forma así del cuello, que es esta forma de corazoncito. Y las manguitas, o sea, el largo de las mangas. Ahora, en cuanto a la tela, chicas, es la misma tela de la blusita blanca que les mostré en este haul. Pero aquí les voy a dejar listado. ¿Se acuerdan que así mismo en la línea Dazzy yo pedí una blusita blanca que se parece a esta, pero tiene las manguitas largas? Qué bestia para encantarme esa blusita. Me encanta ponerme esa blusa cuando estoy grabando los Martes de Misterios porque es bien cómoda. Entonces, cuando vi esta de aquí, fue como que esa va a ser aún más cómoda porque las mangas son cortas. O sea, no llegan hasta acá. Y sí, la tela es la misma y les puedo decir que esta tela es divina. Es una buena tela. O sea, se siente de calidad. Es gruesita y no es calurosa. Entonces, ahí está. A ver, chicas, la siguiente cosita que pedí es un vestidito. También es la línea Dazzy. Si pueden ustedes dar cuenta que estoy obsesionada con la línea Dazzy. Es que, en serio, es de buena calidad. Y los diseños en la ropa van con mi personalidad. A ver, miren, este vestidito de aquí. Por aquí les voy a poner una vestida de cómo luce en la página. Lo vi y fue como que, ok, lo voy a pedir. Porque me lo quiero poner con mis chaquetas de jean. Y mis zapatitos blancos, los de Nike. Los Air Force. Siento que sabe bien bonita. Y miren, me gustó muchísimo. Porque yo también tengo otro vestidito negro que pedí en Dazzy. Pero, ¿se acuerdan que esa vez pedí ese vestido en talla L? Me queda muy grande. Entonces, lo he dejado para usarlo en la casa. Siempre me lo pongo aquí para andar aquí en casita. Y yo estaba como que queriendo pedirme exactamente ese vestido en talla M. Pero cuando vi este de acá dije, ¿sabes qué? Va a pedir mejor el de acá. Porque tiene este tipo de manguitas, entonces va a ser más fresquito. Y lo que les puedo decir es que la tela es diferente. Esta tela es más fina. Sí, es más finita. Y, ay, pero recién me estoy dando cuenta de algo. En la parte de adelante viene así como unos puntitos, ¿sí ven? Sí, ven aquí. Y la última cosita que pedí, chicas. ¡Uh! Por aquí les voy a poner una fotito. Es una camisa blanca, pero es una camisa blanca crop top. Cuando la vi en la página, cuando se la vi a la madre, fue como que... ¡Ah! Que bonita. Pero lo malo es que no tengo un pantalón negro alto que sea como el que carga a la chica. Entonces voy a tener que buscar un pantalón así. Pero miren, aquí está. Por fin llegó. La pedí... Todos estos aquí la pedí en talla M. Todo, todo, todo. Eh... Miren, aquí está. La lucita blanca. La tela es como esta tela. Estoy tratando de buscar las palabras, los adjetivos. Pero creo que voy a poner un ejemplo, miren. Yo tengo un abriguito, un busito deportivo de Nike. Que me lo pongo cuando, este... Cuando estoy con topsitos pequeñitos. Entonces quiero como cubrirme un poquito. Y ese busito atrapa el sudor. Ya. Siento que tiene esa misma tela esta blusita de aquí. Entonces espero que sea buena para este verano. Eh... También lo que noto es que nada más viene con un botoncito. Y ya. Bueno, esas son todas las cositas que pedí en Shein. En la cajita de descripciones les voy a dejar los enlaces de todas estas cositas con sus tallas. Aunque, ya les dije no. Todo lo pedí en talla M. Y Mila se acaba de sentar encima de las funditas. Una eternidad después. Ahorita voy a hacer arroz con leche. Porque Ángel dijo que iba a hacer unas empanaditas. Levantarme despacito para no despertar a la Mila. No. Ok. Ya puse las almohadas. Las sabanitas aquí para ver películas. Estamos esperando a que caiga la tormenta. Mila. Mila. El arroz con leche. Y las empanaditas. Oatriz. ¿Kader? ¿Esther preparado por años los Ellos de hoy? No. Está bien. Viene así. No es el estilo. Cinco.